Mucho gusto a todos, estoy encantado de estar con ustedes, muchas gracias a la Asociación de Cardiólogos Nicaragua que me ha permitido presentarles la guía sobre diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular de este año 2020 por la Sociedad Europea de Cardiología. Intentaremos abordar aspectos como la definición de la fibrilación auricular, la clasificación, el aspecto epidemiológico relacionado con la fibrilación auricular y como objeto importante de la estrategia del diagnóstico y del tratamiento, el papel central del paciente que juega en este proceso. La fisiopatología, el manejo estructurado de la fibrilación auricular, un aspecto que ha venido a simplificar cómo hacer el manejo de nuestro paciente. En primer lugar, tenemos que tener un electrocardorama que sea compatible con una fibrilación auricular, ya todos lo reconocen, que es totalmente irregularmente irregular, en la cual las ondas P están totalmente fragmentadas y el acoplamiento de la onda RR son totalmente diferentes como podemos ver en este electrocardorama. Posteriormente, ha sido tan importante el reconocimiento de la fibrilación auricular y no por la fibrilación auricular misma, sino por lo que se deriva de la fibrilación auricular, lo cual significa un verdadero drama, la morbilidad o mortalidad que puede causar la fibrilación auricular. Hay una serie de métodos en la cual podemos detectar mediante diferentes formas y tecnología la fibrilación auricular. Por otro lado, podemos también hacer detecciones en los pacientes que son portadores de marca pasos o de fibriladores de positivos complejos como resincronizadores, lo cual tiene que estarse evaluando con alguna regularidad en la que observamos que tienen arrimias auriculares muy rápidas. Si identificamos que el paciente tiene una fibrilación auricular claramente compatible, pues vamos a manejarlo como una fibrilación auricular, pero si no es una FA en el electrocardorama, en el registro que realizamos, lo definiremos como una fibrilación auricular subclínica. La estrategia de tratamiento va a depender mucho de la cantidad de eventos y la duración de los eventos como los riesgos para el stroke en este grupo de pacientes. La incidencia del ARFA o de la fibrilación auricular subclínica en pacientes con marca pasos o con dispositivos implantados es del 30 al 70%, lo cual no es nada despeciable, pero puede ser menor en la población general. Los episodios muy cortos, menores de 10, 20 segundos al día, se consideran clínicamente irrelevante. Se informa o se conoce que la fibrilación auricular clínica se desarrollará en uno de cada 5 o 6 de los pacientes en los próximos 2.5 años posteriores al diagnóstico de un ARFA subclínica. ¿Por qué es importante darle seguimiento a este tipo de pacientes ARFA subclínica? Para la fibrilación auricular, tienen su riesgo y tienen sus beneficios. Riesgo porque podemos tener equivocamente un diagnóstico que no es compatible con fibrilación auricular, pero si hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular vamos a desarrollar todas las estrategias posibles por controlar la fibrilación auricular clínica. Dentro de las recomendaciones, se recomienda que el cribado o el intento de detección de la fibrilación auricular debe hacerse con la toma del pulso o con el registro de un electrocardiograma en pacientes mayores de 65 años y el cribado sistemático debe ser considerado para detectar FAA en individuos mayores de 75 años o aquellos que tienen alto riesgo de estrope, que es lo mismo si son en su órbita de factores de riesgo, es muy elevado. En cuanto a los tipos de eventos de fibrilación auricular, puede haber un primer evento que puede ser sintomático o asintomático y se presenta por primera vez. La FAA paroxística cesa, es un evento que cese espontáneamente antes de los 7 días. Si es persistente, se mantiene más allá de los 7 días, aunque puede ser terminada mediante cardioversión, sea farmacológica o a través de una cardioversión eléctrica. La persistente larga duración es cuando dura más de 12 meses y la estrategia que seguimos es el control del ritmo y en la permanente, tanto es un consenso, es un acuerdo entre el médico y el paciente en el cual no hay ningún intento por restaurar o mantener el ritmo sinusal. Desde luego, todos quisiéramos tener a nuestro paciente en ritmo sinusal. La terminología que debe ser abandonada, la FAA aislada o solitaria, cada vez conocemos acerca de la fisiopatología y la afiliación auricular, por lo consiguiente, este término debe ser abandonado, la FAA valvular o no valvular. diferencia de los pacientes con hipnosis mitral moderada o grave y aquellos con válvulas cardíacas, protésicas, mecánicas, de otros pacientes con filiación auricular. La FAA crónica, un término tan usado en nuestro medio, tiene definiciones variables y no debe usarse para describir poblaciones de pacientes con filiación auricular. ¿Cómo puede presentarse la filiación auricular? Como asintomática o silente, lo cual ya dijimos que no es, es un porcentaje bastante importante. Sintomática, siendo el primer, el síntoma más frecuente de las palpitaciones, puede estar hemodinámicamente inestable, por shock, síncope, insuficiencia cardíaca, lo cual nos plantea un problema, que si esto deriva solamente de la filiación auricular o existe un sustrato, tanto funcional como orgánico, miocárdico, que está de alguna manera incidiendo en los, en los, tanto en los síntomas como en los signos clínicos del paciente. Si está hemodinámicamente estable, y es un primer episodio que está debutando, podemos observarlo durante 48 horas, que por lo general son pacientes que revienten en las primeras 48 horas y desde luego los resultados relacionados con la filiación auricular, van desde la mortalidad, el estrógeno, la falla cardíaca, la demencia vascular, la depresión, el orden de la calidad de vida y la hospitalización. Recordemos que el 10 al 40% de los pacientes de configuración auricular son hospitalizados y refiriéndome solamente al estrógeno criptogénico, el 20 al 30% de todos los accidentes cerebroculares isquémicos, el 10% son accidentes cerebroculares criptogénicos. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, como pueden ver, está por todos lados, en unos lugares más, en otros lugares menos. Si consideramos, por ejemplo, aquí en este diagrama, en Estados Unidos hay más de 900 por cada 100.000 habitantes que vienen a corresponder a un paciente con fibrilación, por cada 100 personas habrá un paciente con fibrilación auricular y está de más decir que esto es más común en los varones. En cuanto a la fisiopatología, es importante la edad y la órbita de los factores de riesgo que están en torno al paciente. Ya todos los conocemos, puede ser hipertensión, diabetes. Sí, me quisiera hacer énfasis que la actividad de alto rendimiento puede desencadenar la fibrilación auricular y un punto que en mi experiencia personal lo he logrado observar como el consumo de alcohol juega un papel importante en el desarrollo de la fibrilación auricular. Como parte importante dentro del diagnóstico, del tratamiento de estas guías, como punto central está el paciente, en la cual tenemos que optimizar todas las formas para prevenir el accidente suegovascular. El control del ritmo cardíaco, quisiéramos tenerlo todos ellos en ritmo sinusal, pero si no se puede tratar de controlar la frecuencia, control de frecuencia, hacer el control de la frecuencia y de luego el seguimiento estructurado debe ser muy claro entre los que participan en el control del paciente portador de fibrilación auricular. Aquí tenemos un diagrama en el cual el paciente está en el centro de todo este proceso de diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, en la cual está muy cerca el cardiólogo y en torno a él gira otro especialista. Acerca de la caracterización estructurada de la frecuencia auricular, esto viene a simplificar, ayudarnos a entender cuáles son los pasos que debemos de seguir en torno a esa caracterización estructurada de la frecuencia auricular. Los pasos que ellos recomiendan lo denominan como CC to ABC. La primera C se refiere a que se debe demostrar claramente que se trata de una fibrilación auricular a través de un electrocardiograma o un registro que dure al menos 30 segundos con el patrón de fibrilación auricular y la segunda C es la caracterización de la fibrilación auricular. La primera S está relacionada con el riesgo de stroke. La segunda S está relacionada con la seguridad de los síntomas. La tercera S está relacionada con la seguridad, la carga de la seguridad de la fibrilación auricular. Y en cuarto lugar, la cuarta S, la seguridad del sustrato con que desarrolla la fibrilación auricular. Luego hay otros pasos que lo denominan como ABC pathway, que es ABC, que lo explicaremos posteriormente. El stroke, desde luego, ¿hay o no hay fibrilación auricular? Tenemos que apoyarnos con el corte de Chasbaz para tomar una decisión sobre la toma de la decisión de la anticoagulación oral y qué tipo de anticoagulación vamos a elegir. Acerca de la severidad de los síntomas, puede ser desde leve a moderado, hasta una discapacidad del paciente. Desde luego tenemos que usar, si es posible, el score de ERA de la asociación del ritmo cardíaco europeo. Y en cuanto al sustrato o la severidad, esto nos ha venido a simplificar el tema de cómo se desarrolla la fibrilación auricular y esto ha permitido que en cuanto a la estrategia de tratamiento se haya incluido la ablación de la fibrilación auricular. Acerca de los pasos del tratamiento de la fibrilación auricular, los pasos de ABC. La A significa cómo evitar el estrógeno mediante la anticoagulación, que es importante, sigue siendo la guía de que si un varón tiene un anxious box igual o mayor de dos y la mujer mayor de tres, debe adaptarse mediante anticoagulación. Y cómo mejorar los síntomas, eso pues valorar los síntomas y aplicar con preferencia los scores de la calidad de vida, optimizar el control de la frecuencia y buscar la estrategia para mantener a los pacientes en un ritmo sin usar, mediante cardiovasión eléctrica, el uso de agentes antirrítmicos y la ablación. Y en cuanto a la comorbilidad, pues vamos a presentarse en la comorbilidad, pues son todos estos factores. Estos factores pueden ayudar a desencadenar fibrilación auricular, cómo perpetuar la fibrilación auricular y lo que es aún más, quisiéramos hacer más énfasis que los pacientes que son sometidos a abrasión mediante catéter. Si no controlamos estos factores de riesgo, es posible que el paciente regrese nuevamente a una fibrilación auricular. Acerca de las recomendaciones de una FDA en pacientes con accidente celular criptogénico, únicamente decirles que debe hacerse un electrocardiograma en las primeras 24 horas y luego una monitorización electrocardiográfica durante 72 horas. En pacientes con ictos, simplemente FDA conocida, la monitorización de electrocardiográfica adicional utilizando monitores no invasivos a largo plazo o insertable se deben de considerar para poder llegar a ser el genótico. En el stroke agudo, pues está contradicado el uso temprano de los agentes anticoagulantes y en relación a la recomendación para proyección de lictos en pacientes con FDA traemorragia intracaraneal, debe contarse con un neurólogo que tenga experiencia en este tipo de pacientes, sobre todo si han sufrido un trauma intracaraneal, sea cual su naturaleza que sea. Los mensajes que debemos llevar a casa de qué hacer y qué no hacer acerca de las directrices de las guías de la fibrilación auricular es tener en las manos un electrocardiograma o un registro compatible con fibrilación auricular. Está recomendado el cribado de la fibrilación auricular y pacientes mayores de 65 años y luego deben hacerse con regularidad la interrogación de marca paso de fibriladores automáticos para descubrir pacientes tipo ARRE. Pues se recomienda que para que esto sea más eficaz debe hacerse una plataforma de una derivación estructurada para casos de detección positiva y una evaluación clínica adicional para un manejo óptimo de la fibrilación auricular. Desde luego dejamos en el tintero recomendaciones para pacientes con FA y síndrome coronario agudo. El primer mes no tenemos ningún problema pero luego anticobrantes orales aspirina clopidorel eso lo veremos en otro tema que se va a presentar en este congreso por otro lado estamos haciendo cardioversión eléctrica cuáles son sus indicaciones y en último lugar las recomendaciones para evaluación en fibrilación auricular sintomática si algo se nos ha quedado o queremos información más completa pueden bajar el texto completo de la guía de la fibrilación auricular 2020 que lo pueden bajar gratis en la Sociedad Europea de Cardiología o en la Sociedad Española de Cardiología que es totalmente gratis gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención Gracias.